San Martín abrió sus puertas al maracallero No hay límites en esto, incluso colbí de un momento que soy extranjero Encicre representa al guero, hoy me levantan la mano hasta los que no creyeron Sigo sincero, haciéndolo distinto, siguiendo el ritmo, creando himnos Aunque sean coreados por los mismos, pero ese es el premio, serios desde el inicio Hip Hop, el vicio, Mayres y su diversidad, tantas historias y una sola identidad No me busquen con el Cuscus Clan, yo ando tranquilo en Ballester con el Cuscus y el Demarquan Paseando por la ciudad, voy escribiendo mi realidad Agradeciendo a los que siempre están, es Maracalla y Buenos Aires, pa Le pido a Dios que no me falte el rap, ni los muchachos en el scratch Ni los mensajes de mi mamá, choqué las copas y a brindar Va por lo que me creyeron desde el día cero, la apariencia y humildad, la cualidad del mensajero Habilidades de gabero, para dar golpes certeros y para tu paladar a cabo un plato de fraseo Como un gato de paseo, como cajas y sampleo, antídoto para lo feo desde el tiempo de recreo Hace tanto que rapeo, casi que ni me lo creo, ahora estamos con el J metidito dando fuego Empezó esto como un juego, grabando un tema nuevo, es que todo yo me entrego y es que nada yo me llevo Es que siento que me enlevo cuando vuelo en el solfeo, amor a primera pista nunca será pasajero Paseando por la ciudad, voy escribiendo mi realidad Agradeciendo a los que siempre están, es Maracalla y Buenos Aires, pa Le pido a Dios que no me falte el rap, ni los muchachos en el scratch Y los mensajes de mi mamá, yo que las copo ya brinda Siempre con lo mismo siente el puro hip hop, sin tanto acertijo, brinda vida de verdad Frente a mecanismos fuertes, espejismo, sucias letras que en prolijo sacan tu mente a pasear Y hay, tantas cosas que quisiera cambiar